Vamos a hablar un poco de los colores tierras, los colores tierras, pongo de ejemplo los principales, para mí son los principales, Raul Siena, Born Siena, Raul Umber, Born Umber y para lo último voy a dejar el Braun Van Dyke, el Raul Siena, este que está aquí, que viene siendo en español tierra de sombra natural tierra de sombra natural este es un color tierra, son los cuatro principales, tienen diferentes características y aplicaciones entonces este color viene siendo, como digo, este color, ahora voy a explicar, este es el Raul Siena muy parecido, es muy parecido al Ocre, pero si pueden ver es un poco o bastante transparente este que está aquí este color tierra este color tierra, es poco sólido, tiende, tiende al Ocre, los artistas conocen el Ocre, lo que es el Ocre amarillo, tiende mucho al Ocre la única diferencia, la única diferencia, entre el tierra de sombra natural o Raul Siena, es que es muy transparente en comparación al Ocre el Ocre, el color ocre, es más sólido, lo cual tiene una excelente aplicación en la pintura porque sirve para matizar y otras cosas, pero este Raul Siena, es muy transparente, es poco sólido y es muy parecido, muy parecido, como ya dije, al Ocre y poco luminoso entonces, es de color Ocre déjame limpiar el pincel este Raul Siena este Raul Siena tampoco es un tierra que puedes apartar totalmente de la paleta de colores tú puedes mezclarlo con verde puedes mezclarlo con azul en total con los colores primarios, con un rojo para alcanzar otros tonos no me gusta mucho casi nunca lo uso yo uso más el Ocre ahora vamos al Bon Siena el Bon Siena que viene siendo tierra de sombra tostada tierra de sombra tostada déjame viene siendo este que está aquí es un color sinceramente especial muy práctico lo que es colores para piel con con sus distintas variantes y sus mezclas ese es el un momento el Bon Siena el Bon Siena el Bon Siena es creado a partir del de este del de sombra natural es que en la fábrica los fabricantes lo tuestan lo tuestan para ponerlo más oscuro es un color muy vivo se lo pueden ver un color brillante y algo transparente no mucho con una coloración castaña castaña este color se puede ligar con azules y marrones y mezclado produce buenos grises y cálidos al mezclarlo con rojos este un Siena es especial es un tierra que para mí a mí me encanta mucho sirve para matizar como ya dije puede mezclarse con azules marrones y algo de rojo con lo que tú quieras con amarillo con cualquier tipo de color empezando de los primarios a secundarios tierra de sombra tostada muy importante muy importante ahora el Rao Umber el Rao Umber es el color o tierra que es más oscuro es el más oscuro déjame aquí si pueden ver parece casi negro pero no es negro estaba por dar estos ejemplos por ahí claro hay muchos pintores que hacen todo esto bueno yo lo hago a la manera mía déjame limpiar el pincel ok el Rao Umber el Rao Umber viene siendo tierra de sombra natural tierra de sombra natural tierra de sombra natural quiero decirle esta es tierra que más me gusta a mí y no porque más me guste es el tierra más especial es un tierra muy oscuro profundo y semi opaco y de matiz verdoso si le si lo mezclas con un poquitico de blanco van a ver que tiende al verde que eso después lo voy a hacer también y es perfecto para crear grises neutro tonos complejos hasta llegar al verde oliva si se quiere también genera buenas mezclas con el resto de los colores tierras y con los amarillos es decir con el resto de los colores tierras genera buenas mezclas con los amarillos es decir que Rao Umber o tierra de sombra natural es un tierra excelente para mezclar con cualquier color es especial bueno yo lo uso pero también puedo decir que se usa mucho para las sombras cuando tú estás pintando un objeto o estás pintando un cuerpo estás pintando piel la parte de la sombra es el Rao Umber en parte también viene siendo el Born Umber que es el siguiente que viene pero el Born Umber es súper bueno este es súper bueno para las sombras dependiendo la piel dependiendo la piel el color de la piel la luz reflejada más la sombra que se refleja por la luz no es que lo uses así y ya así puro así no esto va a mezclado con su poco de verde con su poco de azul color violación etcétera de acuerdo a la luz que influye sobre el objeto es decir que está especial ahora voy al Born Umber o tierra de sombra tostada de ver con un poquito aquí no pongo la paleta porque las condiciones necesito otra cámara para esto miren miren esto miren qué belleza esto es belleza pura es un siena bueno en el arte se le dice siena estos colores o colores tierra pero vulgarmente es carmelita o marrones a ver aquí está déjame lavar 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 ok tierra de sombra tostada déjame ponerlo aquí tierra de sombra tostada lo estoy poniendo en orden pienso que se vea bien el escrito porque la cámara que tengo no es muy buena acá digamos tierra de sombra tostada que es Born Umber si se fijan tiene un tono muy vivo profundo pero no demasiado oscuro claro no es tan oscuro como el tierra de sombra natural o Born Umber se mezcla bien con ocres y amarillos esto se mezcla o sea es decir todos los colores tierras se pueden mezclar con otros colores y si son colores más que se inclina más a tierra mejor aún aunque también puede ser con cualquier tipo de color sea secundario terciario primario lo que sea no es la cuestión de en si de las propiedades de cada color sino es la mente de cada cual tu vas probando vas mezclando vas ensayando y vas a ver los resultados buenos o malos eh yo voy a ir ahora al Brown Van Dyck yo lo uso mucho déjeme a ver yo uso mucho el Brown Van Dyck ahora voy un momento el Brown Van Dyck el Brown Van Dyck es un color muy marrón se parece un poco al a tierra de sombra natural a tierra de sombra natural este es el Brown Van Van Dyck si le agregas blanco de acuerdo a la cantidad o lo aligeras con aceite de trementina o aguarrar puedes obtener un sepia por eso me gusta este color color porque siempre yo trabajo lo que es la base antes de empezar a pintar después del dibujo yo trabajo mucho con el Brown Van Dyck porque me da un tono sepia de acuerdo a la cantidad de trementina que le agregues bueno prácticamente yo para los fondos en los cuadros la primera base antes de pintarte yo no uso jamás blanco jamás los libros con blanco es quien lo hace yo no yo aumento o disminuyo el aceite de trementina y ahí es decir que para las luces agrego más aceite de trementina a la mezcla porque ya es una película más clara más fina ya cuando voy a delinear a delinear la parte de las sombras menos trementina todo depende y es un color el Brown Van Dyck es un color que seca bien rápido tú puedes hoy en la mañana crear todo el fondo manchar todo el fondo o la base en el lienzo desde lo que vas a hacer y en la tarde está seco totalmente es súper importante también se puede ligar con otros colores esto viene este nombre viene del antiguo maestro holandés Anthony Van Dyck que lo creó a partir del Tierra y después fue muy usado también se puede llamar Tierra de Cacel Tierra de Cacel pero es súper súper importante yo lo uso mucho no uso mucho por ejemplo Brown Siena ni de Brown Siena uso más estos mezclado con otros yo voy a explicar más o menos las mezclas hacer algunas pruebitas para que ustedes vean ya les dije la cámara que tengo no sé estoy mirando la computadora que como que no se ve a veces muy bien porque no tengo una buena posición de luz y una cámara que no es la perfecta para todo esto y eso es lo que explico es muy interesante porque siempre estaba pensando déjame explicar los colores de tierra aparte de hacer otro video porque hace rato no hago ninguno y los suscriptores que gracias a ellos que tengo están esperando algo más ahora seguimos con la otra parte gracias